Mami, ya son tan mis hijos, ¿Quieres venir a la mía? ¿Estuviste con muchos pibes ya? Ahí está, Daniel, por primera vez. Está perfecto que te quedes en lo de Martín, pero me mandás un mensaje, Ezequiel. No es primo-primo él. Es como un primo-segundo, pasa que decimos que somos primos y no es un quilombo. ¿Cuántos días tenés vos? Cumplo 14 horas. Pero no funciona más, el mono está grande. Los pendejitos le tienen miedo. Yo te pido uno o dos pibes y ya está. No me gustan los pibes a mí. Esto es un trabajo, ¿Viste? Sí, sí. Gracias por ver el video.